Y la música que hemos escuchado, música escocesa, es para darle marco a nuestra próxima nota. Les decía yo al principio que vamos a hablar con uno de los fundadores de la Guardia Escocesa, un cuerpo ceremonial que actúa en nuestro país y que recordamos, por supuesto, y lo tenemos en cuenta porque es otra de las colectividades cuyo hay representantes en los primeros años de la Marina. El más famoso de la colectividad escocesa es Francisco Drummond, el supuesto novio de la hija del almirante Brown y por el cual muere, según cuentan las leyendas, por el cual ella se mata, se suicida, cosa que estamos a discutirlo, pero bueno, eso es lo que dice la leyenda el día que se iban a casar. O sea que los escoceses también fueron parte de nuestros primeros años en la Marina y hoy vamos a hablar de este cuerpo, de este cuerpo ceremonial que ya tenemos, entonces estamos en contacto ya con el señor Fernando Solari, uno de los fundadores de la Guardia Escocesa. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Gusto de escucharte. ¿Cómo te va? Muy bien. Estaba explicando que los antecedentes de marinos, como en el caso de Drummond, para los escoceses, para entrar a lo que es ustedes el cuerpo de Guardia Escocesa, le decía, un cuerpo ceremonial y al ser uno de los fundadores creo que nos puede contar, le puede contar a nuestros oyentes, qué es la Guardia Escocesa, cómo surgió, por qué hoy en día es un cuerpo, ha cumplido sus 25 años como un hecho destacado dentro de la historia de los cuerpos ceremoniales. Gracias por la trascendencia, que nos da muy amable por tu interés. La Guardia Escocesa de Buenos Aires, como se la conoce desde el año 2001, es un cuerpo ceremonial, creado para, funciona el protocolo y ceremonial para asociaciones culturales escocesas. Nació dentro de la asociación sanitaria del Río de la Plata, que es la entidad madre de todo lo cultural escocés en el Río de la Plata, pero el 2001 pertenece a la Asociación Escocesa Argentina, que preside Eduardo Macri. Tu contacto fue Bucanan, si mal no recuerdo. Alberto Bucanan es uno de los miembros de la asociación. Perdón, no escuché. Tengo que el contacto conmigo fue a través de Alberto Bucanan. Bucanan es uno de los miembros de la Asociación Escocesa Argentina. El cuerpo ceremonial se creó en el año 96 para darle a la asociación una presencia más formal comparada con las otras presencias que hay en Buenos Aires y en Uruguay, que son las bandas, que hay tambores, que hay tarines. En el caso de este, teníamos que generar algo que era incondicional que hay en ceremonias religiosas o protocolos oficiales en embajada. También un reporte de la Legión Británica, la embajada de la Bretaña, la australiana y la oceana. Hay una cantidad de actividades anuales donde no solamente poniendo a algunos gaiteros les da una presencia ponderante al asunto. Se generó un cuerpo de bandera, escoltas, se lo ambientó en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es, si ves cualquier video sobre actividad de los regimientos escoceses, del regimiento británico actualmente, su equipamiento histórico es el kilt con tartan y chaquetas negras, que es el final de la época victoriana, históricamente esa ambientación. Así que se le dio esa para realmente enganchar con lo que se vería en Escocia y la comunidad local la verdad que lo usó muchos años hasta la actualidad. Perdón, porque no sé si se, yo no lo oía bien, posiblemente los oyentes sí, ¿qué es un cuerpo ceremonial? Un cuerpo ceremonial es, por ejemplo, lo que estamos más acostumbrados a ver un argentino es lo que en el ambiente militar se llama cuerpo bandera, o sea, vos tenés una fecha patria o cualquier cosa que, el cabildo de Buenos Aires, los patricios de Buenos Aires, el regimiento uno del ejército, el que tiene la galera con plumas, lleva el emblema nacional, las banderas regimentales o las que corresponden para el momento, el 9 de julio, el 25 de mayo, y lleva sus escoltas alrededor y tambores que le marcan el ritmo, a una circulación, el cambio de guardia de los granaderos a caballos que dan San Martín entre la Casa de Gobierno y la Catedral, esos son cuerpos ceremoniales. O sea, le tenés que rendir honores a un presidente un embajador, lo que ve ese aeroparque cuando baja un extranjero o el presidente de la nación, o lo que sea, esos son los cuerpos ceremoniales. Tienen muchas más funciones de lo que uno ve en un noticiero o en el momento más significativo de una ceremonia, una bienvenida, una despedida, un funeral, o lo que sea. Esos son cuerpos ceremoniales. La Guardia Escocesa tiene un larguísimo historial de rendir honores anuales, por ejemplo, a la Legión Británica. La Legión Británica es veteranos de guerra, de la Guerra del Catorce, residentes en la Argentina. Se llama Royal British Legion, y en este caso, Buenos Aires Branch. En algunas de las fotos que te mandé, cuando veas unas banderas con letras doradas y fondos azules, esas son las banderas de la Legión Británica. Veteranos de Balvinas nos han llamado montones de veces, sobre todo los que están cerca de las tripulaciones del crucero General Belgrano. En una época había una agrupación en la ciudad de Zipacha, y para la vela de armas del 1 al 2 de abril, recurrían a la Guardia Escocesa para los toques de silencio, vela de armas antes de la fecha a recordar, y montones de veteranos de Malvinas, y nosotros honrándolos. Ustedes van a rendir honores. Cualquier tipo de ceremonia donde haya que rendir honor a alguien o a algún acontecimiento. La frase hecha es escoltar y rendir honores a personas y símboles apropiadamente determinados por la autoridad competente. Esa es la función de un cuerpo de ceremonia. Cuando estuvimos hablando, me decías que querías explicar un poquito, rápido, por supuesto, pero para que quede claro, la diferencia entre ustedes y un recreacionista histórico. Sí, está bien. El movimiento de recreación histórica es algo que tiene mucho tiempo y es muy conocido y trascendente en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en el ambiente napoleónico, en Europa, las recreaciones de las batallas de esa época. En la Argentina nació el asunto alrededor del ejército argentino, que recreaba o daba una muestra anual del ejército en el campo de Polo. Hacía un movimiento similar de época, 1806, 1807, invasiones inglesas. Cuando nos conocieron nosotros, nos preguntaron si podíamos ser partener, porque ellos estaban usando algunos uniformes alegóricos, en color rojo, para hacer de cuenta el enemigo de la época. Y después de un par de pruebas, la cosa funcionó y nos invitaron a participar más en serio. Por eso hoy día y hace muchísimo tiempo, la Guardia de Sociedad tiene sus instalaciones de práctica y para almacenar equipos dentro del Regimiento de Patricios, en Palermo. ¿Ustedes usan un uniforme histórico? Para el caso ese, la función de recreador, digamos, nos vino de rebote y la asumimos como una ayuda cultural y sobre todo en cuanto a enseñanza y nos caracterizamos en algunas situaciones, no es que sea la función ni somos recreadores. Sería en todo caso una palabra demasiado grande para nosotros, un recreador es un erudito y un estudioso de lo que recrea. A nosotros es más teatral, pero a fuerza de disciplina y conocimiento de los movimientos de la época, lo sacamos bastante fácil con enorme ayuda y supervisión del ejército. Nosotros usamos el uniforme similar a lo que fue el de la primera invasión inglesa, en 1806, que la unidad que vino era la unidad escocesa, Highlander. Es el Regimiento 71, Infantería Ligera, Montañés. ¿Y ustedes mantienen entonces siempre ese uniforme? ¿Por qué? O sea, como distintivo de la Guardia Escocesa. No, 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 eso quiero, por favor. Por eso hago las preguntas. Claro, como recreadores hemos hecho de eso, con ese uniforme, pero el uniforme de la Guardia Escocesa no es ese, ciertamente, sino también de las fotos que te mandé, las chaquetas negras. Es lo que te dije al principio, cuando se fundó el Corpo Ceremonial, adoptaron lo que utilizan estos cuerpos del ejército británico en Escocia actualmente, que son uniformes históricos que quedaron congelados en 1900, más o menos. Kiltz con tartan verde y chaquetas negras. Oye, entonces, ustedes sí tienen un uniforme que es, como dijiste al principio, de la época de la Reina Victoria. Exactamente. El uniforme de la Guardia Escocesa es el uniforme victoriano, que es el uniforme que utilizan hoy día los regimientos escoceses actuales como uniforme histórico, obviamente no el de trabajo real. No, no, claro, como acá tienen los patricios o los granaderos cuando usan el uniforme histórico. Exactamente. Cuando estamos de rojo, como 71, es para colaborar con el tema recreaciones, ciertamente. Hemos participado muchísimo, algunos participan con fundadores, pero estamos dentro de los grupos fundadores. Fuimos el primer elegido por el ejército porque necesitaban un partener adversario. Entonces, se pueden ver como épocas que funcionan en un campo de batalla simulado, disciplina y cuidado porque el prudente funcionó. A raíz de eso no se engancha. Después de eso se empezaron a generar y en realidad nos sentimos un poco responsables sin ayuda porque un montón de gente, sobre todo estiradores de armas antiguas, bancargas, están generando grupos de recreación sobre todo en unidades antiguas a las invasiones españolas. Las invasiones fueron las que se enfrentaron a las invasiones de las invasiones españolas. Y hoy día hay que ser de 10 grupos de otras unidades. Estamos involucrados. No, no, otra pregunta. La última ya, así te dejo tranquilo y ya, o sea, tenemos un panorama de lo que es la Guardia Escocesa y el recordar sus 25 años en nuestro país. Te digo rápidamente los fundamentos que nos interesa que se entiendan. Claro, exacto. ¿Hay otro tipo de cuerpos similares al de ustedes que no sean del ejército nuestro, no se entiende, que representen a otras colectividades o a otros grupos? No, no, diría que no. Hay, realmente, español, local, por ejemplo, la funda de Buenos Aires de Gallego, tiene cuerpo ceremonial también. Quizás no sea su principal motivo de estar. Nosotros seguimos los objetivos de nuestra asociación para que nos debemos y son promover las culturas compresas donde tendrán las posibilidades generar lazos con personas y entidades de intereses similares y poder en el bien común. Llamarnos sociedad de beneficencia sería demasiado comprometido. Hasta donde podemos, vamos, pero por ejemplo, nada que ver con lo que te vi recién de la fundación de la plata en el 2003. Lo pusimos a disposición. como guardias de Buenos Aires dos cuatros por cuatro y una combi con personal propio para asistencia a los inundados. Ese tipo de cosas. Exacto. O sea, eso es más importante que el tema de creación de esta, obviamente. Lógico. Y además, bueno, mantener la cultura escocesa vigente y mostrándola. Tal cual. Eso es lo que intentamos. Te agradezco, Fernando, esta nota para lo menos para tener un panorama de otras cosas, de otros grupos interesantes que hay en nuestro país y los felicito por estar 25 años trabajando en este tipo de actividades que, bueno, son siempre extras, ¿no? o sea, uno lo hace fuera de su actividad normal. Totalmente. Son hobbies muy costosos para nosotros, pero muy satisfactorios. Bueno, muchísimas gracias y pasamos. Estamos a disposición. Gracias por tu interés. Muy bien, gracias. Pasamos entonces a nuestra próxima canción.